¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal. Mi nombre es María Castillo y bienvenidos a este nuestro espacio. Estoy muy contenta de comenzar una nueva serie de videos. Me he tomado un espacio para mí básicamente porque estoy realizando mis últimos vuelos con la aerolínea que trabajo, ya que en mi último video les conté que renuncié a ella, entonces estoy básicamente disfrutándome desde el principio hasta el final cada vuelo y aún no realizo mi último vuelo, aún no sé si lo voy a grabar, pero si sí lo hago, obviamente se lo voy a estar dejando aquí en mi canal. Acá la razón por qué decidí renunciar a la aerolínea, este bebé y mi hija hermosa que los tengo que cuidar. Esto es mi trabajo de ahorita, estoy muy contenta de poderlo realizar, como les comentaba en mi video anterior y es por eso que he decidido hacerles este video, ya que he recibido cantidad de comentarios, en serio. Si no me creen, vayan a mirarlos ustedes por su cuenta. En verdad que soy muy agradecida, muchos comentarios que en verdad me han hecho ver las cosas de diferente manera, aunque obviamente no voy a cambiar mi decisión de renunciar a la aerolínea. Este es maquillaje que yo le dejé ahorita, no crean que se ha golpeado ni nada. Bueno, si no han visto este video, te recomiendo que lo vayas a ver, les voy a dejar el link abajo o simple y sencillamente vayan a mi lista de videos y el último es el que les digo donde les cuento que renuncio. Y pues sí, las razones por las que renuncié son obvias, pues tengo una familia y pues este trabajo, como saben, es un trabajo diferente a cualquier otro, ya que a veces me tengo que quedar fuera de casa. Aunque yo intentara a veces arreglar mi horario lo más posible para estar siempre en casa, pues sí, en verdad era un poquito estresante siempre estarlo intentando todos los meses y por eso tomé la decisión. Aunque yo siento que en el futuro tal vez vaya a estar regresando a este trabajo, a esta clase de trabajo de volar, pero bien, yo les voy a ir haciendo videos de todo así para que no se pierdan absolutamente nada. El título de este video va a ser cuidar a tus hijos o irte a trabajar, ya que en este video que les conté que estaba renunciando a mi trabajo, recibí una cantidad de comentarios los cuales los quiero discutir y poner sobre la mesa para que nos pongamos a pensar y analizar un poquito la situación, ya que todos tenemos una perspectiva diferente de lo que es trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Yo siempre creo que el trabajo se puede desempeñar todo y cuando sea un trabajo donde puedas estar todas las noches en tu casa. A continuación les voy a leer algunos de los comentarios que me dejaron textualmente en mi video para que vean de lo que les estoy hablando. Así que vamos a comenzar con el de Karina López que dice, Si es el trabajo de tus sueños, ¿por qué renuncias? Es que no entiendo por qué la mujer siempre tiene que dejar su sueño por los hijos. Los hijos nos necesitan, sí, pero solo de la madre, sino también del padre, de los tíos, de la familia. ¿Por qué tienes que ser tú la que renuncias? Es que como siempre presente el patriarcado. Bueno, en ese comentario no entendí por qué dice Karina López si también necesita del padre, de los tíos y de la familia. Pues obviamente el niño necesita de toda la familia, pero ¿por qué los tíos tienen que renunciar a su trabajo si son los tíos? Si tiene una madre y un padre que responden por ese niño, ¿qué tienen que ver los tíos en este caso? Pero bien, bienvenido tu comentario, o sea, respeto todos los comentarios para aclarar porque luego van a decir, Ay, sí, expuso a esta persona, pero pues obviamente los comentarios pues están ahí, cualquiera los puede ir a mirar. No es como si yo la estoy exponiendo, que ella me mandó un mensaje privado y yo la estoy leyendo acá, nada que ver. Ese mensaje cualquiera de ustedes está ahí público y cualquiera de ustedes lo puede ir a ver. Pero bien, hay más comentarios que les quiero leer, así que continuamos. Se llama Yvette San Miguel. Dice, no estoy de acuerdo que deje su trabajo, debió haber pensado antes de tener otro hijo. Ella es una joven, los hijos no merecen sacrificios, wow. Crecen y no les importa lo que tú dejaste de hacer por ellos. Te dicen, yo no pedí que naciera, se va a arrepentir después. Ay, me dio miedo. Este, pues mira, yo lo que pienso de este comentario es que si no estás dispuesta a sacrificar absolutamente nada por los hijos, si no estás dispuesta a hacer lo que se le quiere para cuidar a tus hijos, no hay que tener hijos. Pero yo ya tenía planeado tener hijos en mi vida, entonces yo básicamente estaba aceptando el rol, el challenge, la aventura de ser mamá. Y pues esto es uno de los sacrificios que estoy dispuesta a tomar por mis hijos. Y no por mis hijos, sino por la familia, por mí, o sea, porque pues yo decidí tener hijos. Y eso de que te dicen, yo no pedí nacer para que me tuviste, eso yo pienso que va a pasar. O sea, como todo adolescente, como yo se lo dije a mi mamá, yo no pedí nacer para que me trajo. Pienso que es normal y va a pasar, pero, pero también tiene que ver la educación que le inculquemos a nuestros hijos. Tiene que ver la educación y también la personalidad de ese niño, porque a veces podemos ser los mejores, los mejores padres del mundo, ser dedicados al 100% a ellos. Igual nos pueden salir muy buenos, igual nos pueden salir muy malos. Eso es una carta de doble cara, o sea, no sabemos en realidad cómo vayan a ser nuestros hijos. Obviamente yo, de mi parte, voy a hacer todito lo mejor o todito en mis posibilidades para que ese niño sea un buen niño. Pero si no lo es, al final de cuentas, pues es lo que es. O sea, no puedo cambiar todo en la vida. Obviamente yo voy a estar haciendo mi parte y mi conciencia va a estar tranquila, obviamente esperando que mi hijo sea un buen hijo, pero pues si no lo es, pues no hay nada que yo pueda hacer. Los hijos sí necesitan de nosotras, sí necesitan ese tiempo de estar con ellos. Obviamente no estoy criticando, como les digo, a esas mamás que les toca trabajar. No estoy para nada, al contrario, las admiro un montón, que tienen esa fuerza de sacar básicamente, tomar los dos roles a la misma vez. Entonces yo me siento incapaz de hacer eso, pero yo sé que si me toca, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y pues voy a hacer lo mejor posible para estar bien siempre, con esposo o sin esposo. Siempre voy a tratar la manera de estar bien yo con mis hijos. Esa es una mamá, pienso, es el trabajo de nosotras las mamás. Y pues sí, vamos a seguir leyendo los comentarios. Bueno, Yanny en su comentario me dice, tomar esa decisión es de valentía. Lo mismo me pasó, me apasiona trabajar como docente, pero para inicio de este año, porque mis hijos están pequeños, uno de cinco y otro de cinco, me acostumbré tanto a ellos en la pandemia, que supe que estaba perdiendo muchos momentos con ellos. Pero ya llevo cinco meses y no me arrepiento, gracias a Dios, que como tú, tengo un esposo trabajador y muy proveedor y estamos bien. Disfrute a su familia, que Dios la bendiga. Muchas gracias por ese comentario. En verdad, pues sí, yo no lo pensé en la pandemia. Yo ya sabía qué iba a pasar porque ya estaba embarazada durante la pandemia, pero no sabía cuándo y lo tomamos así súper rápido esa decisión, ya que gracias a Dios mi esposo, como no había estado trabajando formalmente bajo una compañía durante la pandemia, entonces ahora que ya se graduó, ya se pudo graduar y pudo conseguir un trabajo en su carrera, entonces fue la mejor decisión y pues ese trabajo fue así como de lunes a viernes y anteriormente cuando yo trabajaba y tenía a Josephine, él tenía un trabajo de noche, entonces era más flexible para mí irme a trabajar. Yo podía ver los días que él descansaba entre semana o en fin de semana y ahora no es estrictamente su trabajo de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces yo no tengo como una opción, pues podría decir en la noche, pero luego en la mañana, quién nos va a cuidar y así. Y el fin de semana, pues básicamente no nos veríamos nunca si yo me fuera a trabajar, pero voy a seguir leyendo los comentarios para que vean qué más opiniones tengo en este video. Bueno, este comentario de Yadira Vázquez fue uno de los que más me impactó, ya que es un comentario bastante largo, pero es como una historia que ella me contó de su experiencia, de su vida y pues se lo voy a leer a continuación para que puedan empatizar o simpatizar conmigo. Desde que era muy pequeña, soñé con tener una familia y cuidar de mis hijitos. De soltera trabajaba y estudiaba mucho. Soy licenciada en educación especial y trabajaba en un orfanato y tenía mi propia oficina donde atendía niños. Lo que vi, escuché trabajando y conviviendo con cientos de niños fue una pauta que marcó mi vida. Abusos de toda índole, vacíos emocionales, de abandono, sexuales, explotaciones, daños que no se pueden imaginar a muy temprana edad, de quienes menos alguien se podría imaginar. ¿Cómo podría un bebé, un niño pequeño defenderse? Basta cinco minutos para dañarles la vida. Este mundo te dice, sé exitosa, gana dinero, reconocimientos, sé el orgullo de tu familia. Está muy largo, como les dije, y pues se los quiero leer todos. Es un comentario que me llegó a mi corazón porque pues sí, obviamente, basta unos segundos para hacerle daño a una criatura y pues sí, es muy triste. Es muy triste que pues a veces no puedes confiar ni en tus seres queridos porque es donde puede haber el daño a tus criaturas. No podemos también vivir pensando que cualquier persona le va a hacer daño a nuestros hijos porque pues nunca vas a vivir en paz. Y pues el daño en cualquier lado puede estar, puede estar en la escuela, puede estar en cualquier lado. Sí tiene que ver, obviamente tienes que estar ahí y hacer lo posible para cuidar a tus hijos, pero igual no puedes controlar todo alrededor de tus hijos todo el tiempo. Pero pues sí, tiene sentido lo que dice, que cuando están chiquitos y eso no encuentran, no va a haber nadie mejor que los va a cuidar que la mamá o el papá. Bueno, Verónica Alfaro me dice, yo también pensaría lo mismo, o sea, no quisiera perderme los momentos más hermosos de mis hijos. Y también sabemos que para uno de hijo es feo que tu mamá esté todo el tiempo trabajando. Eres una mujer exitosa. Muchas gracias. Seguirás brillando en cualquier lugar. Gracias. Este, pues sí, pues sí, yo pienso eso también de que, este, como leí un fragmento, un pensamiento una vez que dice, los papás trabajan duro para que no le falte nada a sus hijos, pero al final del día les faltas tú porque nunca estás ahí. Como les digo, no todas tenemos esta oportunidad. A veces hay mamás solteras que les toca trabajar y no tienen de otra porque pues no tienen un apoyo de la otra persona para mantenerse, para pagar las cosas que hay que pagar. Entonces tienen que trabajar y yo pienso en el futuro trabajar. Tal vez pueda trabajar desde casa ahorita que, que, que pues estoy acá en casa, tal vez pueda obtener un trabajo. Hay muchos trabajos hoy en día, sobre todo hoy que pasó la pandemia y eso. Hay muchos trabajos que se están ofreciendo por internet y tal vez yo pueda desempeñar un trabajo de esos cuando ya Josephine esté en la escuela. Y pues con mi hijo, él duerme mucho tiempo, entonces yo podría desempeñar un trabajo de esa índole mientras mi hijo duerme. Pero bien, el tiempo lo dirá por ahorita. Me estoy dedicando full a terminar mis vuelos y a mis hijos, entonces vamos a ver. Bueno, como siempre les sigo diciendo, yo no estoy de acuerdo o desacuerdo con ninguno de los comentarios. Simple y sencillamente son diferentes puntos de vista, los cuales respeto. Y pues voy a seguir leyendo y dice Olivia Álvarez, paisana, hermosa. Yo pienso que uno tiene que hacer su propio dinero, trabajar bien duro para el futuro de los hijos. Ellos crecen muy rápido y los hombres cambian de parecer porque no son permanentes. Eso se ve buen. Dios bendiga. Bueno, así es el comentario. Pues sí, en muchos casos se da de que la mujer se entrega totalmente a la familia y luego los esposos tienen su carrera, son exitosos y se van con la secretaria. O se buscan a alguien más, pero pues yo no puedo vivir aferrada a que eso me va a pasar porque entonces nunca voy a vivir feliz. Yo voy a vivir el presente. Voy a hacer todo lo posible por yo también educarme. Yo estoy pensando también en estudiar algo por ahí mientras estoy en casa. No es como si me voy a echar a hacer mamá y hacer nada. De hecho, ustedes me han hecho muchos comentarios. Alguien me dejó un comentario diciéndome que podría hacer una academia de aeromoza en El Salvador ya que no había. Me hizo muy buena idea, pero hay muchos recursos y mucho dinero que invertir, el cual ahorita no lo tengo. Y he recibido muchos comentarios de personas preguntándome por academias en El Salvador y pues lastimosamente yo no tengo ninguna información. Seguramente existe alguna por ahí, pero si sabes de alguna, por favor, mándame el enlace para cuando alguien más me pregunte. Este, yo se los mando y así sepan dónde ir a estudiar en El Salvador esta carrera tan bonita que me encanta. Esta persona se llama Ana García. Gracias, Ana, por comentar. Siempre la mujer renunciando a sus sueños simplemente por criar. Así no avanzamos. Yo trabajo en aeropuerto y eso no lo cambio por nadie. Ok. Mi pregunta es a Ana García. ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Yo obviamente si estuviera soltera contestaría de esta manera. Así como que yo mis cosas no las cambio por nada y por nadie. Porque yo me lo gané, porque yo lo hice. Pero pues en este caso tengo dos hijos y tengo un esposo que pues nos queremos. Estamos bien y por eso estoy dejando mi trabajo para seguir con ellos, alimentando mi familia. Es como si la mujer siempre renunciando a su trabajo. Yo pienso que eso pasa. O sea, no sé si en todos los casos, pero en mi caso eso está pasando porque pues obviamente el trabajo de mi esposo provee más económicamente. Y si yo ganara mucho más que mi esposo, obviamente yo fuera la que trabajara y pues él tal vez trabajara más poquito. Porque yo pienso que es un equipo y nos estamos poniendo de acuerdo. Ok, ¿quién hace más? Estamos poniendo como en una balanza las cosas y decimos pues ¿quién gana más dinero? ¿Quién puede cuidar más a los niños? Y todo eso, ¿no? Entonces es como una decisión que tomamos mutuamente. No es como si él dijo, oh, si tú eres la mujer, quédate en la casa y yo me voy a ir a trabajar porque yo soy el hombre. Obviamente tal vez en otros casos, pero en este caso no, no es de esa manera. Y pues como repito, mi trabajo era de quedarse fuera. Entonces es como un poquito complicado y pues en verdad no se gana tan bien de Aeromosa. Entonces se gana bien para ti si eres soltera, para tus gastos, para tus viajecitos y cosas así. Pero para proveer a una familia al 100% no es suficiente. Y pues el trabajo de mi esposo, gracias a Dios, sí lo es. Entonces optamos por el trabajo de mi esposo. Vamos a seguir con los comentarios. Y Marta Ruth Aguñeda Verdugo dice, ay perdón si lo pronuncié mal tu nombre, pero el suyo. Mire, yo trabajé, sacrifiqué a mis niños, los dejé bebé y ahora tienen 26 años. Yo aún trabajo, pero me hice una pregunta una vez. ¿Qué sentido tienen los hijos si nunca estoy? Salía muy temprano, regresaba noche, nos dejamos cartitas. Yo les llamaba, sufrieron algunas veces sin mí, pero no podía dejar de trabajar. No me habría mantenido, la entiendo, pero si usted tiene a Oscar que es muy responsable, está bien. Hoy en día no recomiendo que dejen a sus niños. Muchísimas gracias Marta. Uf, qué fuerte. Sí, como les dije anteriormente, muchas mamás les toca trabajar, no tienen opción y tienen que dejar a sus hijos. Yo tengo una hermana que pues básicamente así les tocó unos años y qué duro, ¿no? Qué duro dejar a tu bebé recién nacido con alguien e irte a trabajar. Último comentario porque pues son muchos, como les digo, son más de 300 comentarios y si los quieren leer todos, vayan a ver ese video y ahí los pueden leer. Yo les estoy leyendo los que como que me impactaron y les tomé captura de pantalla para no estarlo buscando ahorita haciendo el video. Les voy a leer el último que dice José Linares. Entonces, esto es lo que no entiendo de muchos. Trabajar el esposo, trabajar la esposa y los hijos los cuida a otra persona. Mejor sacrificarse uno y un trabajo que te robe menos tiempo y ver los hijos crecer. Pues sí, pues sí. Pero no tampoco juzgo a las personas que los dos trabajan y dan a sus hijos a cuidar ya que a veces con un solo trabajo de una persona no es lo suficiente para cubrir todos los gastos. Entonces la esposa también tiene que ir a trabajar, cosa que totalmente aplaudo. Porque pues sí, yo conozco muchas personas que el papá trabaja en la mañana y se queda la mamá para llevarlos a la escuela, los hijos y eso. Y ya en la tarde sale el papá, los recoge de la escuela y la mamá se va a trabajar. Entonces es como un balance que ellos, que las parejas se encuentran para poder los dos trabajar, proveer a la familia. Y pues bueno, esos son los comentarios, algunos de los comentarios, tengo muchísimos. Bueno, los he leído todos, pero estos son uno de los como que más me impactaron, por decirlo así. Entonces este pues sí, mi punto de vista es que si tú tienes la oportunidad al igual que yo de dejar de trabajar y poder dedicarte por lo menos un tiempo a tus hijos. No estoy diciendo, ay si toda la vida hasta que los hijos tengan 18 años, no. Por un tiempo cuando sobre todo están chiquititos, así como el mío que tiene mesesitos y mi hija que tiene 3 años. Hay que acomodarse a las situaciones. En mi familia hay parejas que los dos trabajan y encuentran ese balance que uno en el día trabaja y en la tarde el otro trabaja. A modo que siempre hay uno al pendiente de los hijos y pues sí. No significa que van a ser los mejores hijos del mundo en cuestión de la educación si estás tiempo completo con ellos. No significa que van a ser los peor hijos del mundo si no estás con ellos. He escuchado muchas historias, he visto muchos casos donde los hijos son muy exitosos y sus papás se las pasaron trabajando todo el tiempo cuando ellos estaban pequeños. Porque eso les inspiró a querer salir adelante, a querer ayudar a sus papás. Pero también existe el caso donde están los papás 24-7 al pendiente de ellos. A esos hijos no les dio la gana estudiar, lo tuvieron todo, todo el tiempo. Y pues sí, la situación puede ser controversial, la situación puede ser contradictoria a lo que estás haciendo, a lo que piensas que va a resultar. Pero pues sí, al final de cuentas es la satisfacción de tú como madre de que hiciste todo lo mejor. Y pues ese es mi caso. Así que yo pienso que aquí vamos a dejar este video. Si quieres ver todos los comentarios, te recomiendo que vayas a este último video donde les cuento que renuncié a mi trabajo. Y pues esperen tal vez el video de mi último vuelo que la otra semana lo voy a tener. Y pues espero hayan disfrutado este video. Fue un placer para mí poderle grabar ya que no tengo el tiempo de sentarme y hacerle video. Pero bien, aquí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir suscribiéndose a mi canal. He visto muchos nuevos suscriptores. Así que bienvenidos a esta familia. Ya somos 30 mil suscriptores. Muchísimas gracias. Y pues ya, no olvides suscribirte, darle un me gusta si te gustó. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.